La invitación, pasar acá profundamente, el invento organizado por la UPB y bueno, que puedes decir que es un invento muy bien organizado. Felicitaciones porque los ponentes, que son muy buenos. Es muy agradable que a las personas les interesen el eye-tracking, porque es una metodología muy importante y, por ejemplo, las personas que trabajan en publicidad, marketing, pueden utilizar esta metodología. Tomas de decisiones no son basadas en el conocimiento científico. Bueno, las personas con su experiencia toman decisiones y bueno, que pueden elegir o seleccionar un contenido o una imagen para su anuncio, pero con eye-tracking es posible obtener datos que nos permitan seleccionar o elegir un contenido, una persona o una imagen con base en datos científicos. Gracias. Gracias.